No leas el manga de Attack on Titan. Sé que suena muy tentador justo después de terminar el episodio especial de Una Hora de Shingeki no Kyojin, Final Season, Part 3, Final Chapters... Esto ya parece Kindle Hearts. Este especial fue una montaña rusa de emociones y una demostración maestra de la animación de estudio MAPA. Y es aquí donde quiero hacer énfasis. Porque yo disfruto mucho del manga, bastante de hecho. Y el anime no es un medio que es mejor o peor. Es diferente. O al menos esta es mi opinión. Y en el caso de Attack on Titan, siento que es mejor. Justo cuando terminé la segunda parte de la temporada final, me dije a mí mismo, ¡Ay, no puede ser que haya terminado así! Voy a tener que leer el manga para saber cómo termina y así me lo quito de encima. Pero hubo algo que me detuvo. La animación, esa banda sonora, las voces de los personajes... Todos esos elementos son los que para mí hacen que este show sea tan increíble. Y es por eso que solo tengo dos volúmenes en mi estantería. Porque siento que vale la pena esperar. Y sí, sé que apesta. Y más en el momento en el que terminó. El momento que llevo esperando desde hace años. Pero merece la pena esperar. Solo un poco más. Muchísimas gracias a mi amiga May por ilustrar mi avatar con diferentes emociones. Pueden buscarla como Amazing. Es un buen juego de palabras. Ella es una increíble dibujante. Y les agradecería que pudieran visitar su Instagram y también su TikTok. Porque realiza un trabajo increíble. Lo sé, lo sé. Sé que este es un video muy corto. Y en comparación a los análisis que he estado haciendo, esto es algo muy sencillo. Originalmente esta era una idea que iba a aplicar solamente para TikTok o para YouTube Shorts. Pero se me ocurrió. Y me gustaría también la opinión de ustedes. A ver qué les parece. Se me ocurrió subirlo a YouTube en un formato medianamente largo, corto. O sea, no es lo suficientemente corto como para estar en YouTube Shorts. Pero sí es lo suficientemente largo como para hacer un video de YouTube. Y siento que este puede ser como una especie de video como relleno. Por así decirlo. Mientras estoy trabajando en el video grande, ¿no? Entonces, tipo, estoy trabajando en un video acerca de... Creo que, bueno, subí un short acerca de eso, de hecho. Acerca de un challenge. Donde, tipo, básicamente voy a leer más de 25 mangas o así. Creo que la lista es como 25. Y, tipo, los he estado leyendo y he estado analizándolos. Entonces, tipo, son muchos mangas. Y como son tantísimos, tipo, me va a tardar bastante tiempo. Pero no sé qué les parece si, tipo, voy a hacer un par de videos como estos. Que son un poco más cortos. Donde hablo de algún tema en específico. En este caso, como, tipo, es de la final season de Attack on Titan y todo el tema. Pero algo así como cortito, de mi opinión. Pero que es como un poquito más express, ¿verdad? Entonces, tipo, si les gusta, pues, podré seguir haciendo esto. Al menos para que mi canal de YouTube no se vea tan muerto durante varios meses. Mientras trabajo en un video un poco más grande. Así que eso. Muchísimas gracias por apoyarme. Por ver mis videos. Y eso. Hasta luego.